¡Vamos! ¡Señor! Donde se quiera que voy Alguien va sembrando el mar Para que yo lo recogra ¡Vamos! Mujeres Ingratos seres Que machinaron mi vida Solo tú Que tú lo eres Como las demás mujeres Madre de mi alma querida ¡Enrique! ¡Ay! ¡Señor! ¡Señor! Es amar sin esperanza Por donde quiera que voy Alguien va a quebrar del mar Dicha que nunca se alcanza Mujeres Ingratos seres Que marchitaron mi vida Mujeres Mujeres Que tú no eres Como la de mar Mujeres 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 Mujeres